¡Aplausos! Un poquito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Enciencia el centro! ¡Bien! el porte que baja en dos lados que mueca a los domandos y hicimos siempre esa guria porciosa como caminarse y acuantona y la howa caminarse como caminar en ella caminarse ¡Enciera, enciera, enciera! ¡Sube! ¡Pero! ¡Dame, dame! ¡Ale! ¡Echo con un noche! ¡Sube! ¡La churva! ¡Sube! ¡El Aponte! ¡No! ¡Bueno! ¡Yupy, démeo, démeo! ¡Bueno, madre! ¿Qué huele, red? ¡Sí! ¡Ahíy! ¡Gracias!